¿Por qué me tratas así? Oye, Melinda Teresa ¿Cómo estás dando a entender? Que mi amor no te interesa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender ¿Qué es lo que pasa contigo, Teresa? ¿Por qué me tratas así? Óyeme, Melinda Teresa ¿Cómo estás dando a entender? Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa ¿Por qué me tratas así? Óyeme, Melinda Teresa ¿Cómo estás dando a entender? Que mi amor no te interesa Quiereme, quiereme Óyeme, Melinda Teresa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, Melinda Teresa ¿Qué clase de casco? Quiereme, querida? Quiereme, ay, quiereme Óyeme, Melinda Teresa ¿Qué clase de casco? Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Quiereme, ay, quiereme Óyeme, Melinda Teresa Pero yo no sé qué está pasando contigo con ese coco que yo tengo y a ti no te interesa Quéreme, óyeme linda Teresa Óyeme linda Teresa, si me das tu corazón yo voy de Poncia hasta Rincón aunque sea una cabeza Quéreme, óyeme linda Teresa Quéreme, 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 quéreme Cómo me quiere mi perra Quéreme, óyeme linda Teresa En el flor de mi jardín y estoy perdiendo la cabeza Quéreme, óyeme linda Teresa Quéreme Óyeme, yo te juro que si tú no me quieres Me ahorco por los pies ¿Qué va? Sabrás querida que no Quéreme, óyeme linda Teresa Quéreme, óyeme linda Teresa Quéreme, 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 o me tiro a la maleza Quéreme, óyeme linda Teresa Quéreme, 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 qu Oye, ese es el hombre que está loco con su miniatura ¿Quién es el hombre que está pensando en casarse? Que no, 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 no me tire la maleza Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Pero yo tengo tremendo casco contigo hace tiempo Y estoy durmiendo sobre una mesa Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Me dicen que desde que yo te dejé, estás levantando pesas Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Qué lindo, acá Si no me quieres, me ahorco por las piernas Come